Hey, hey, gentucilla ¿Cómo estáis? Espero que vaya todo genial Y bueno chicos, fue fatal hablar Y a ver, os cuento Voy a hablar un poquito bajito Pero a ver, os voy contando Vale, a ver He estado haciendo esto Vale, esto será el balconcito del que os hablé Vale, estoy haciendo el segundo piso Que va a ser todo así, con paneles de cristal Vale, aquí fuera He puesto los pilares Vale, ya está, no tiene más Y a ver chicos, os cuento No puedo gritar mucho Porque son las 5 y media de la mañana Bueno, un poco pasadas, casi menos 20 Así que este episodio va a ser cortito Vale chicos, porque si no No me da tiempo a editarlo y subirlo hoy Básicamente porque ahora dentro de nada Me tengo que ir al médico Luego ya entro a clase, que lo tengo que dejar renderizando Se tiene que subir y toda la pesca Así que como veis, tengo mi inventario preparado Y nos vamos a meter en el nether Haré una entrada desde el segundo piso A este portal directamente Pero eso ya es más adelante La casa voy Como veis, siempre que Cada vez que grabo, pues he avanzado un pelín Pero es que me da mucha pereza Porque me tengo que estar ir buscando constantemente A buscar piedra Sobre todo de la blanquita esa Que gasto un montón Estar cocinando piedra Hacer labrics Y bla, 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 bla Y pues mira La pereza, ¿no? El saludo me ha quedado un tanto extraño Pero bueno, es que se me había parado A ver si nos ha tocado un buen nether Vale, voy a subir la música que la había bajado Vale No me... FPS, please Vale, cuarzo Ahí bastante cuarzo Un poco de glowstone Pero no he tenido la suerte de tener ninguna Ninguna fortalecilla cerca, ¿verdad? En este episodio, chicos Simplemente vamos a investigar un poco el nether Vale, voy a apuntarme las coordenadas de mi portal Que si no, luego la liaré Estaba por aquí, ¿verdad? Es que soy capaz de perderme Vale, sí, por ahí Vale, ¿ves? Aquí, aquí está Me estaba yendo yo por la glowstone Y veamos Vamos a apuntar las coordenadas El logrops ultra What the fuck, ¿qué he hecho? Ah, vale Eh... Menos 26, 24 Vale, perfecto Un poquillo glowstone Pues, joder Quiero una pequeña fortaleza, chicos Darme una fortaleza, cabrones Debería ir a Z0 Vale, y eso es por ahí Vale, porque en teoría Todas las fortalezas Aunque bueno, en la 1.8 no tengo ni idea Pero en teoría todas las fortalezas Estaban alineadas En cuanto al Z0 Así que si tú te vas al Z0 Y te dedicas a andar Te deberías encontrar todas las fortalezas Teóricamente Pero claro, en teoría el comunismo funciona A ver Vale, no estoy yendo mal Uy, que rara suena esta música ¿Esto es nuevo? ¿O es que...? Que poco he estado yo por el Nether Porque la musicote El musicote este que está sonando No... No me suena Sinceramente Vale, soul sun Que no me interesas demasiado Sin Nether War Que ponerte encima El cuarzo tampoco voy a coger mucho Porque aún no tengo fortuna Y la cosa Cogerlo con fortuna El cuarzo Voy a comer Me he traído antorchas No sé muy bien para qué Sinceramente Por tenerlas Como quien diría A ver Minecraft, please No creo que esto sea Una caída al vacío infinita Minecraft, please Genérame algo aquí O sí, eres una caída al vacío infinita No, mira, mira Lo que pasa es que como Tengo la distancia renderizada Súper pequeñita Porque si no mi PC dice Y se convirtió en chocapik Pues pasa lo que pasa Voy a romper esto Ahora con la música, ¿eh? Me pone... Es súper épica Y súper sonora Voy a bajarla Porque me cago en tal Oigo un gas Bien, perdón No me notáis la voz ¿Pero dónde estás? ¿Te he matado? Que no te veo No te veo, cabrón Que haya que... No, no, no No, tío, tío, tío No, 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 no Voy a morir Ay, por Dios Cómo puedo ser tan idiota Si... A ver A ver ¿Dónde tengo el hierro? Ven aquí hierro de mi corazón Vale, zanahorias A ver Que vale Que sí, que dices Oye, fosfat, tío Sabes cómo es el nether Deberías haberlo visto venir Eres idiota Ya está No hay más Y os diré Pues tenéis toda la puta razón del mundo Pero me... Me he confiado, ¿vale? Ha sido en plan de... Oh, ¿qué coño hay ahí abajo? Y me ha asomado Para mirar Y me he caído Por Dios Cada vez que me pasa algo así Me doy cuenta De lo subnormal Que puedo llegar a ser Yo solito, ¿eh? Sin que nadie me ayude Hay un pigmen ahí Que se está pegando un baño Está acostumbrado siempre a estar en lava Y sale al mundo Y dice ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que cae sobre mí? ¿Por qué me siento tan húmedo? ¿Qué es esta sensación Que recorre mi interior? ¿Será el amor? Ven aquí Pues nada ¡Coño! Voy a coger unos pocos bloques Para subir a por Glowstone Que está ahí Y es gratis Baja, tío Qué tonto soy, ¿eh? Tranquilos Que no me vuelve a pasar Pero lo juro Que no me vuelvo a caer de esa manera A un puto lago A un puto... Lago de lava Que es evidente Que es un puto lago Y yo digo ¿Qué es esto? Básicamente así hecho No os queméis Glowstone Sois mías Con esto me apaño Tengo cuatro lámparas Total, tampoco las voy a dar Demasiado uso Lo que quiero es una fortaleza Pero me da que no voy a tener suerte Encontrándome una fortaleza Y no me gusta el Nether Que me ha tocado Mira, ¿qué coño hace? Un bloque ahí flotando, tío Tenemos que adorarte Eres el dios De los bloques de Netherrack Y estás ahí En lo alto En tu trono Vigilando tus dominios Para que nadie se muera en lava Pues haces muy mal tu trabajo, tío He de decirte Sin ninguna acritud Si es que mira Qué bonito todo Con super caídas Debo tener que bajar Por algún lado Sin necesidad de que yo Me ahoste Pero no os preocupéis Que si hay maneras Fáciles de bajar Y maneras en las que morirás Yo bajo en la que mueres Siempre Es más divertido Por aquí hay un pasillito A ver ¿A dónde sale esto? A lava Evidentemente Mira Aquí he muerto Qué divertido Adiós Me trae malos recuerdos He quedado traumatizado Para siempre No voy a volver al Nether Voy a ir a mi casa Voy a tapar el portal Voy a quedarme en plan De no, mamá Hijo Pero tienes que salir A todo el mundo le pasa No, no, no Quita, quita ¿Veis? ¿Veis cómo estoy traumatizado? Lo que Se veía ir a fuego Y yo he visto que se ha iluminado Y he dicho No, lava Lava, corre Fosfat, corre No, no, no ¿Por qué te he dado? No lo sé Madre mía Ahí, chicos A ver Como veis Estoy indifícil No me tengáis en cuenta Mi retraso ¿Vale? Chicos No lo hago aposta Os lo juro Que no lo hago aposta Bueno Me he cansado de morir El Nether Así que vamos a hacer Otra cosa Voy a buscar Unas vaquillas Me las voy a traer A casa Y ya está Hola Creeper A ver Si yo Creepers Creepers Por doquier Creepers Bien ¿Me vais a dejar en paz? No No me vais a dejar en paz Si es que es Explotar Cabrones Pero no explotéis Al lado de mi casa Pero por qué Me tienes que hacer esto A mi Minecraft ¿Por qué? A ver Ven aquí Creeper Reacciona Cabrón Creeper Creeper No está Creeper Se fue Ahí hay un aldeano Muriendo O me lo ha aparecido A mí Caer Que le he pegado La verdad No sé por qué O sea Es como Cuando tú vas andando Y ves una Una oveja Y la matas Pues yo lo mismo Pero con un Zumbipigmen Sin armadura Y en difícil O sea No me preguntéis Me ha dado un pequeño Un pequeño infarto cerebral Y en algún momento A mi mente Se le ha ocurrido Que eso sería Una genial idea Y ya está No tiene más Y dices Pues tu mente No funciona muy bien Y yo te digo Pues no Mi mente A las 5 y media De la mañana Bien bien Lo que es bien No funciona Sinceramente Si no No estaría despierto He de deciros Si por qué creéis Que voy al médico Para Para la mierda Esta del certificado Que necesito Para las clases Que va Porque han dicho Tío Lo tuyo no es normal Ven que te tenemos Que hacer pruebas Que creo que hemos Descubierto un nuevo Tipo de estupidez En tu persona Y yo Si Soy un afortunado Como diría Alex Yo tengo toda la puta Suerte del mundo Pero me queréis seguir Vacas de mierda Pero que os pasa Ya no tenéis hambre Pero reacciona Vamos ¿Me seguís? Si miradas Que bonicas Como me siguen ¿Dónde os puedo encerrar? Para hacer una granja Con vosotras Y comerme a vuestros hijos Venid ¿Pero por qué? ¿Qué coño les pasa A estas vacas? ¿Alguien me lo explica? Vaquitas Hola Sí Hola Para vosotras Oye tú ¿Tú? Sí tú Pero no corras ¿Por qué corres? Que solo te he pegado Con el trigo en la cabeza Joder con las vacas Creo que me lo han contagiado ellas Eh Lo de mi estupidez Porque vamos No las veo yo Muduchas Tío vacas A ver Es una puerta Mirad ¿Veis? No es tan difícil Yo puedo Vosotras también Toma Come Toma por culo He gastado Todo el puto diamante Que tenía En gilipolleces De Uy me he muerto Voy a hacerme un pico de diamante Uy me he muerto Voy a hacerme un pico de diamante Seguramente para el capítulo siguiente Pues me pongan a minar Vale Pero en plan Que te vas abajo Y te dedicas a hacer túneles Y me pondré a minar Para sacar unos pocos diamantes No os preocupéis Que si encuentro algo Yo estaré grabando Y si encuentro algo Lo traigo A ver vacas Habrían tres Pero bueno Paso por paso Primero vosotras Que ya os tengo aseguras Vale No, no, no Ven, ven, ven Vaquita, ven Ven, tú tira Tira No me obliguéis A haceros daño Así Muy bien Muy bien Si no sabéis Cómo entrar Se supone que no sabéis Cómo salir, ¿verdad? ¿Verdad? Dale, veamos ¿Cómo están? ¿Por qué cierro yo todo esto? Soy un poco idiota Vale, a ver Vamos a ver Si les podemos dejar Una zona Para que estén ellas ¿Qué es? Lo quería hacer aquí detrás ¿Cómo está esto? Ah, coño, no está mal Sí, sí Vale Pongo unas vallitas Y las encierro aquí Para su aniquilación Y exterminio Y todo genial Vale, veamos Voy a tener que Plantar semillas Para tener trigo Lo cual me toca un poco Los Pero bueno Pero bueno Estoy mirando Vallas Aquí tengo vallas Me tocan un poco Los cojoncillos Si os soy sincero ¿Qué cojones? Hola Dámelo Por Dios Morir Y pues ¿Sabéis qué? Lo digo Es que yo Creo que No me voy a dedicar Ni yo a A cultivar eso Voy a aprovechar Que tengo el pueblo al lado Y me voy a ir allí A poner trigo Aunque claro Ahora que lo pienso Los hijos de puta De los aldeanos Me lo van a quitar Porque son unos mamoncetes Que ahora recolectan Y se piensan Que porque está en su aldea Es suyo Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? O si no Espera Tengo otro plan Venir aquí Putas ¿Y tus hermanas? Se han subido para arriba Ya verás Pero por Dios O sea ¿Cómo coño has subido ahí? ¿Has venido por aquí? ¿Has cogido? Madre mía Tengo vacas Que hacen parkour Baja Baja Tengo tus dos hermanas abajo Y solo necesito dos Veo que Veo que has entendido A qué me refería ¿Verdad? Bien Venir aquí chicas Venir aquí Mirad que tiene Papi Abajo coño ¿Quién más? Mirad te digo lo que le he hecho Lo que le he hecho a la otra Afuera hay dos No necesito más Puedes hacer las cosas A lo fácil o a lo difícil Tú eliges Vale ¿Por qué coño ha caído esa afuera? Pues lo siento Pero vas a morir Por haber caído fuera Repoblación Voy a hacer una mierda Puerta aquí Tres Pues seguro que Tengo puertas ahí Almacenadas en algún lugar De cuyo nombre No quiero acordarme Bueno Lo que voy a hacer es Voy a coger Esto Y esto Si quito el F3 Mejor Vale Ven aquí vaca Que te lo voy a explicar Con amor Mira ¿Alguna vez te han azado? ¿Cómo coño has entrado otra vez dentro? ¿Por aquí? Escapa Por aquí Pues nada Putas vacas ¿Veis? Es que me han tocado vacas parkureras Tío Ah digo Me quedo encerrado dentro Vale Ahora no puedo salir Evidentemente Pero bueno Da igual Da igual Esto funciona Vale Se está haciendo de noche Se está haciendo de noche Y eso no me gusta Pero si Mirad Me voy a poner aquí ¿Dónde debería cogerla? Creo que tenía caña de azúcar En algún lugar De cuyo nombre No quiero acordarme La cual debería plantar Sinceramente Ahora lo miramos Vale Vamos a poner un poco Si es que total Yo trigo no quiero Porque el pan me parece Escoria Y para hacer tartas Pues como que Me suda mucho el pie ¿Me entendéis? A lo que me refiero Pero muy mucho Y con esto Ya está Y voy a ir a por mis Cañas De azúcar Que estarán en algún lugar Solo busca un lugar Donde esconder Vale Aquí ya están Vamos a plantarlas Soledad Va a venir un creeper Y me va a matar Volvería a perder Mi pico de diamante Y volvería a irme A hacerme otro Ah no Que ya no tengo Que no hombre Que ya veréis como no muero más Uy Aquí Fuera coño Soy muy idiota eh Pero hasta un nivel Insospechado Vale Ya están todos puestas Genial Ya está Todo hecho Pues me voy a ir a dormir Chicos Y lo voy a ir dejando Por aquí Un poco cortito Pero bueno Entraba el nether Quería que lo vierais Habéis visto Los gilipollas Y manco que soy Que me muero yo solo Primero me caigo en lava Y luego me suicido Con un zombie pigmen Y eso eh Para el próximo episodio Simplemente grabaré O sea me iré A picar Antes de empezar Si encuentro diamantes Que los voy a encontrar Así que mejor digo Cuando encuentre diamantes Eh Volveré O sea Volveré no Como voy a volver Si aún no me he ido Total Que si encuentro diamantes Os diré Ey mira chicos Diamantes Y seguiré a lo mío Y ya cuando ya me haya cansado Y tenga unos cuantos diamantes Pues volveré Aunque No Ja 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 Ya sé que vamos a hacer En el próximo episodio Pero eso es Sorpresa Así que bueno chicos Un placer Siempre me gusta Que me veáis manquear Como un gilipollas Porque es lo que hago Ya os digo Esto de grabar A las 5 y media de la mañana No es sano Así que Consejo del día chicos No Nada más despertaros Después de haber dormido 3 horas No digáis Ey Voy a grabar Así tengo vídeo Para hoy Batidea Hasta luego No No Ya No No